¿Cómo presentamos a don Manuel Danmer? Vamos a ver. Veterano luchador social. Efectivamente. Veterano congresista también. Sí, no, pero vamos a ver. Veterano luchador social. Investigador nato. Confirmado. ¿No es cierto? Combativo congresista de la República. Totalmente. Aparte, ilustrado hombre de letras y desarrollo de muchos temas que hoy ya se le anuncia como el flamante presidente de la Comisión de Descentralización. Una comisión que requiere en este momento una atención prioritaria porque el país efectivamente necesita reformarse, pero fundamentalmente una reforma que vaya de la mano con criterios muy claros, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? Regionalizamos, descentralizamos, ¿qué hacemos? Finalmente hay una confusión un poco que tal vez don Manuel Dahmer, congresista de la República de la Banca de Acción Popular Frente Amplio, nos ayude a comprender. Bienvenido, congresista Manuel Dahmer. Qué gusto saludarle. Gusto saludarlo también. Gracias por las palabras. Yo agregaría eso que soy un... Me gusta recorrer el país. Tengo ya cuatro veces que debo haber recorrido todo el país y siempre en temas vinculados a los procesos de descentralización. He participado en las dos reformas fundamentales que se han hecho en los últimos 30 años y ahora tenemos el reto de relanzar la descentralización para afirmarla y mejorar. Ahora, de estas dos reformas, ¿cuál ha sido la más, digamos, la más coherente? Yo fui diputado desde el 80 hasta el 92 y esos 12 años estuve en la Comisión de Descentralización. Cuando hubo el golpe de Estado de Fujimori, yo era vicepresidente de la Comisión. Y esa fue una reforma. Ahí se hizo la reforma de la Constitución, la aprobación de los marcos de los gobiernos regionales y su elección. Esa reforma fue una reforma muy discutida, pero interesante. Hubo mucha participación democrática, muchas propuestas, muchos estudios y una representación que se logró consolidar con dificultades en el diseño. Ese diseño llevó a crisis y la crisis política recentralizó al país. Luego, desde abajo, estuvimos en la resistencia a la dictadura y los pueblos de todo el país se movilizaron. Su expresión máxima fue la marcha de los cuatro suyos. Y en ese momento, en la marcha de los cuatro suyos, estaba Andrade en Lima, estaba Pedro Planas publicando un libro básico sobre descentralización. Recordado, Pedro Planas. Y sacamos con Pedro Planas un suplemento de la República que se llamaba descentralización. Y recorrimos todo el país justamente para ese tema. Y cuando viene el gobierno de Toledo, se crea la Secretaría de Descentralización donde yo participo, a cargo de Pedro Planas, y participamos. Y ahí sacamos, junto con Rodríguez y Novega, la ley de bases de la descentralización. Ese fue el segundo momento. Ahí participo en la Ministerio de la Presidencia y en la Secretaría de Descentralización. Y estamos en todos los trabajos correspondientes hasta que, digamos, la descentralización avanza limitadamente. Se hace una convocatoria a gobiernos regionales amplios que estaban mal diseñados. Va mal ese referéndum. Y creo que ese proceso no logra cristalizar. Entonces, cuando ya gana el presidente, ya en Tumala, yo formo parte de la bancada de Gana Perú en ese momento, y en el inicio del gobierno, yo participo y me nombran Secretario de Descentralización en la Presidencia del Consejo de Ministros. Y de ahí promovemos la reforma descentralizada. Y estamos justamente en ese momento. Yo ahora participo en el Frente Amplio. Yo soy un socialista, mariateguista de toda la vida. Y estamos propiciando justamente la lucha por la descentralización ahora desde las nuevas responsabilidades. Y hoy día en la tarde asumiré la presidencia de la Comisión sabiendo que este es un momento clave en el cual hay algunos intentos de recentralizar el país que sería una gran frustración, sería un fracaso, cuando lo que se requiere es justamente relanzar, mejorar la descentralización, corregir algunos temas y mejorar otros para que el país pueda gobernarse adecuadamente. Permítanme las preguntas. Gran parte de esas ideas que compartimos, por cierto, yo no soy socialista, pero digamos, soy un ciudadano que comparte esas ideas. Y por lo tanto, ayer me resultó un tiempo muy corto para rendirle un homenaje a Henry Piz. A Henry Piz, a quien conocimos en el Parlamento, a quien le hemos tenido efectivamente, y que fue uno de los más notables intelectuales que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Un intelectual de fuste, con muchos aportes, y un político honesto. Y Henry Piz, ciertamente, hemos dado nuestro homenaje, reitero el homenaje a Henry Piz, es un ejemplo, él fue teniente alcalde con Alfonso Barrantes, él estuvo en todo el esfuerzo del Congreso de Izquierda Unida, él ha participado en las reflexiones de los debates, no solamente de la izquierda, sino el conjunto del país. El homenaje a un hombre fundamental para la historia del Perú. Ahora, un poco volviendo al tema que usted maneja, el tema de la descentralización, ¿fue apresurado a la descentralización en el gobierno de Toledo convertir departamentos en regiones? ¿Eso es tanto resultado? ¿Qué es lo que le falta para llegar a consolidar, en todo caso, este trabajo? El tema fundamental que hubo en ese momento de la descentralización fue el siguiente. Fujimori había descentralizado todo el Estado. Los municipios estaban pintados en la pared, no tenían recursos, por eso es que la marcha de los cuatro suyos fue una marcha manejada y con participación activa directamente del municipio, frente de defensa, de todo el país. Ahí estuvimos participando activamente. Los frentes regionales. Los frentes regionales, pero también los municipios locales, los municipios rurales, todo el país vino a Lima. Y ya antes había movilizado, y estaba activamente movilizado. Entonces, una vez que gana Toledo, había una distancia entre la elección democrática del gobierno, y la manera de representación en el Estado. Había un vacío, un foso. Y ese foso es justamente enfrentado para ser resuelto con la elección democrática de los gobiernos municipales y regionales. Eso fue fundamental para relegitimar la presencia del Estado en el conjunto del país. En el diseño de la descentralización, en ese momento, se dijo, bueno, vamos a juntar las posibilidades de que los gobiernos regionales sean sobrados en los departamentos. En perspectivas a un rediseño regional. Ese rediseño regional estuvo mal diseñado, mal planteado, mal formulado. Y por eso cuando se va al referéndum, para las regiones es un fracaso. Y ahí viene un momento de entrampamiento. Debió haberse vuelto a pensar la descentralización, porque hay escalas regionales. En el caso del Perú, yo señalé, porque cuando entra este gobierno, yo asumo la Secretaría de Descentralización, y planteo un relanzamiento a partir de grandes macro-regiones. No como niveles de gobierno elegidos, sino como articulaciones de proyectos de desarrollo. Y esas articulaciones permitirían tener grandes polos de desarrollo como ejes de inversión, como ejes dinámicos, que le den sustento a las nuevas condiciones de las sociedades locales y regionales. Creo que ese es el desafío actual. ¿Era la agrupación de departamentos en marco-regiones y divididas de norte a sur? Eran, digamos, varía, porque hay la Amazonía, cuanto tal es una gran macro-región, tiene un espacio ecosistémico y con condiciones institucionales para tener coordinación entre los niveles municipales y regionales con el Estado Nacional. Igual todo el norte del país, el sur, pero hay un centro-sur que también es una macro-región. Y hay otra que es litoral central, que es Lima y Callao, y digamos, toda la parte que está vinculada a esta área. Por eso es que se formaron y están formadas actualmente las juntas de coordinación interregionales. Hicimos reuniones durante seis meses para poder establecer los proyectos de desarrollo y la articulación de esas inversiones. Esas juntas de coordinación interregionales están también asociadas a mancomunidades, que son esfuerzos para juntar proyectos de inversión y posibilidades de desarrollo. Esos son los desafíos que ahora, que asumo la comisión, tendremos que discutir en el Congreso para mejorar, no para paralizar, no para detener, sino para mejorar y para optimizar, relanzando el proceso descentralista. ¿Asume como presidente la comisión de descentralización? Sí, el día de hoy, a las cuatro de la tarde, se va a instalar la comisión, le corresponde la presidencia a la bancada que pertenezco, que es el Consejo Popular Frente Amplio, y en este caso se ha designado que me corresponde a mí asumir la presidencia. Y junto con los otros grupos políticos, esperamos presentar hoy en la tarde cuáles van a ser los temas principales de los desafíos que tenemos, que son desafíos fundamentales, porque gran parte de la legitimidad política actual del Estado pasa porque hay realmente un relanzamiento descentralista que la gente sienta que el Estado es suyo, que lo representa, que actúa a su favor y que él puede tener participación de fiscalización, pero al mismo tiempo de decisión sobre asuntos claves del Estado. Ahora bien, congresista, ¿qué pasó? Hace años atrás recordamos que se formaron las regiones, está la región Graum, me acuerdo mucho, la región Inca por el sur y en fin, otras series de regiones. ¿Por qué no se consolidó esto? Hay un fenómeno, hay que precisarlo de la cierta manera, hay tres niveles distintos de representación en cuanto a la autoridad y al Estado. Uno es el nivel local, municipal, que es de larga data en el Perú, que viene desde las épocas prehispánicas, porque aquí en el Perú habían los ayus y había una relación entre el ayu y el Estado Inca y el Imperio Inca. Luego viene la colonia y establece las repúblicas de indios y de españoles, las comunidades, y los cabildos y se establece el cabildo. Pero luego en la República se dice el municipio es fundamental. Por eso es que el municipio es la institución descentralista más sólida y más constante y además la de más firme regambre democrática en el Perú. Durante los últimos años tenemos una continuidad democrática en la vida municipal desde que la restableció Belaunde de manera perenne y permanente. Pero el segundo nivel es el que está entre el nivel municipal local, que es entre provincial y distrital, y el nivel nacional. El Perú como nación es una nación que tiene configuraciones diversas. Esa diversidad cómo se expresa en la repensión de la autoridad. La vieja historia era por el lado de las intendencias, que era la repensión colonial. Luego cuando viene el régimen democrático republicano se establece una fórmula departamental que tomaba de las intendencias y tenía que ver con el peso del poder terrateniente, el peso del poder del Estado. Y esas expresiones departamentales siempre han sido limitadas. Ahora estamos en un momento donde se mantiene el departamento y se hizo el esfuerzo de juntarlos en espacios macroregionales o en espacios regionales más amplios y eso no logró todavía una fórmula adecuada. Lo que se requiere ahora es avanzar. Y la mejor manera de avanzar no es por dictado administrativo, es avanzar por la unión de la sociedad misma, por las infraestructuras de conexión de sus proyectos, por las posibilidades de producción articulada con valor agregado. ¿Un nuevo referéndum? No debe ser un nuevo referéndum por el momento, por ejemplo, todo el sur del Perú. Tuvimos una reunión de la Junta de Comunidad del Sur del Perú cuando yo estaba en la Secretaría de Descentralización para relanzar la descentralización. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaba Tangna, estaba Dequipa, estaba Cusco, estaba Puno, estaba una parte de Ica también, estaba Purima, y ahí habían algunos proyectos cruciales, un proyecto crucial era Camisea, entonces Camisea es un proyecto articulador de todo el sur, sacar adelante Camisea, sacar adelante la petroquímica, sacar adelante la industrialización del sur del Perú, entonces ese estaba ahí como tema, eso articula a todos y los fondos que todos podían poner decíamos vamos todos a trabajar y ponemos recursos y cada localidad se va a desarrollar justamente ¿por qué? Porque el desarrollo de un proyecto como Camisea significa que hay una planta de fertilizantes en Cusco, significa que hay una planta de industrias para la producción agraria con instrumentos de producción agraria en el Puno, significa que haya una planta para fertilizantes posiblemente en Arequipa, significa que hay una planta de plásticos en Moquegua y en Tacna, todo eso iba a significar en conjunto sacar adelante proyectos, así igualmente hay proyectos de envergadura en la Amazonía, en el norte y en la zona litoral central. Muy bien, congresista, ya estamos a puertas de un nuevo proceso electoral regional, municipal, distrital y el jurado nacional de elecciones acaba de dar una lista de 345 y 45 candidatos con condena vigente están prácticamente a puertas de ceñirse, digamos, trabajos como autoridades municipales, regionales, ¿cuál es la lectura que tiene, qué le trae a la mente una cosa como esta y tener ahora narcocandidatos inclusive que están perfilándose y que felizmente han sido detectados y se le va a cortar de raíz esto, pero ¿a qué punto hemos llegado? ¿esto ha sucedido ya más antes? No demuestra una evidencia o una crisis del sistema político del sistema de representación y del propio sistema estatal, no es posible que estén candidatos y no haya una previa limpieza de los que tienen condena y algunos que tienen condena por narcotráfico clarísimo y ahora se descubre algunos que están con su camioneta llena con 200 kilos de cocaína como en el caso de Barranca entonces es bien grave ese es el intento de penetrar para ser un arcoestado entonces hay una falla en el sistema político ¿cuál es la falla en el sistema político? la represión de los ciudadanos requiere que haya partidos democráticos organizados donde los dueños de los partidos son los militantes de los partidos en el Perú los partidos dependen de firmas que son de firmas fantasmas hay 6 millones de firmas pero no hay activistas de los partidos el jurado de elecciones hizo un estudio y demostró que los más o menos 16 partidos que tienen registro electoral 14 prácticamente no existen en el resto del país hay movimientos locales regionales que son algunos importantes pero la mayoría de ellos o buena parte de ellos son circunstanciales entonces ahí se pueden infiltrar y meter el narcotráfico tiene parte de la crisis de los partidos porque finalmente no interesan las elecciones internas y nada viene un candidato entre comillas pone su dinero y le dan la preferencia dentro de una lista ese es parte del problema hay que construir movimientos sociales y partidos que tengan visiones de país que tengan raigambre de principio que tengan vocación y voluntad y hay que establecer un sistema electoral en el cual ciertamente un condenado por el narcotráfico no puede ser candidato pues si no puede ser visto al final cuando ya está inscrito tiene desde el comienzo que está señalado y separado y debe ser de manera clara y taxativa congresista ayer la presidenta del consejo de ministros en presencia del ministro Castilla en presencia del ministro Mayorga varios ministros dijo el gobierno no va a permitir lobbies dijo bien claro fue categórico y vamos a ser categóricos en rechazar los lobbies para buscar beneficios a grupos económicos o políticos a costa del estado sin embargo ha surgido una serie de versiones en el sentido de que algunas personas incluso algunas ex asesoras de gabinetes ministeriales habían estado cursando cosa que hoy informa ampliamente la revista Caretas este tipo de no digo presión pero por lo menos insinuando hoy hay que hacer esto porque lo contrario no se va a pescar no hay que hacer y finalmente se aprobó se aprobó no fue directamente del ministro de economía pero lo que se pedía ya se aprobó amerita esto una investigación mire yo usted que ha investigado a gente de poder y construyó un concepto que ahora ya más o menos se ha popularizado que se llama la república y además le ganó a Kuchinsky le gané a Kuchinsky un juicio porque yo lo denuncié por haber hecho lo mismo a favor de las inversiones de los grupos a los cuales estaba vinculado y él me hizo un juicio por un millón de soles y yo le gané en la corte suprema que decía que no era una cosa del otro mundo decir una cosa que corresponde a la realidad social esto es el poder terrateniente que había en la república terrateniente en la república oligárquica ahora se ha desplazado ya no hay base terrateniente ahora lo que hay es un poder lobista son intermediarios que tienen ventajas en la dación de ciertas normas o decisiones del Estado administra la información y ahí viene su recurso entonces lo que se ha evidenciado en estos uno le llama cornejo Nixon o cornejo Lix es este que hay una activa relación que no está normada y que tiene problemas bien serios en el caso los diversos casos que están presentados respecto a lo que vendría a ser una acción lobista en el sentido de una notoriamente Cecilia Blume bueno Cecilia Blume además como dicen en los correos que circulan entre ellos acaba de ir una nota en un periodo que escribo digo sorry pero eso de que ella sea le esté diciendo oiga en el caso de la pesca ustedes tienen que cambiar esto y al mismo tiempo ella está en una empresa pesquera donde en el mismo directorio está Pedro Pablo Cuchisqui que es su socio de siempre y lo cual ella hace lo mismo y al mismo tiempo ella tiene una empresa consultora con la armada del ministro de economía y finanzas ya pues uno dice aquí este no cualquiera que quiera hacer un trámite tiene que ir al ministerio presentarlo por meses partes hacerlo entrar el ministerio tiene que publicar con quien se reúne el camino más corto es un correo sorry sorry bueno esos caminos más cortos son justamente lo que tanto daño hace una nación que tiene que corregirse sobre eso yo estoy presentando próximamente un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley sobre las puertas giratorias que es parte del Podemos de la República lo visto cuál es la puerta giratoria eso es conocido a nivel internacional ahora es que hay sectores que están en el sector privado en el sector público de un día para otro entonces están 15 días en el sector privado 15 días en el sector público y esos son ahora los nuevos sistemas institucionales de los lobistas entonces nadie sabe bien quién está tomando decisiones eso hay que corregirlo hay que mejorar muy bien tenemos que terminar la entrevista realmente deberíamos pasarnos más tiempo con Manuel Dagmer porque es una persona no sólo como hemos dicho un investigador así nato usted le puede presentar cualquier argumento y él sobre la marcha lo puede desbaratar porque conoce cómo son los mecanismos de investigación que se requieren precisamente para ejercer control político y fiscalización porque sin esa experiencia muchas veces los congresistas simplemente dan vueltas y vueltas y no terminan yo quiero justamente por eso agradecerles y anunciar lo siguiente el día de hoy en la asumir la Secretaría la Presidencia de la Comisión de Descentralización voy a plantear la necesidad primero de hacer un observatorio sobre la descentralización y publicar quincenalmente los datos estadísticos de cómo va el proceso para que el país se notifique y tenga una manera de medir y de discutir y en segundo lugar voy a plantear que el Congreso haga un acuerdo con Radio Nacional con Canal de Televisión para que haya una vinculación constante nosotros estamos dispuestos a darles informaciones todos los días una vez a la semana de manera regular estar vinculado con el reclamo de la población sobre este tema informando los avances porque estamos en una coyuntura clave en este semestre y el próximo semestre se va a tener que definir el relanzamiento Yo le tomo la palabra y voy a sugerir un nombre a la directiva acá de decir orden del día ¿Ah? Orden del día yo estoy aquí seis y media de la mañana todos los días sin necesidad Creo que tiene que anunciar un foro un congresista Sí el día el viernes tenemos en el Congreso un foro sobre la niña energética participa el exministro Rea Descal está Salmón Lerner el presidente del consejo de ministros hay varios bueno hay representantes está también Humberto Campodónico hay representantes de los trabajadores petroleros de los trabajadores del Estado hay varios congresistas que van a estar ahí Verónica Mendoza Rosa Mavila quien habla sobre el tema de la petroquímica el tema central está ahora el gasoducto del sur y es la ocasión de la petroquímica no solamente para poner un ducto de gas y otros líquidos que se exporten sino sobre todo para hacer industrialización están invitados el día viernes de las nueve de la mañana a la una en la sala Sánchez Carrión del Congreso de la República sobre la niña energética Gracias congresista Manuel Dagmer por su presencia en Radio Nacional Amigos, tenemos que despedir el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!